Buenas noches, buenas noches oyentes de Monumental, la radio de Costa Rica, aquí en el Ciclón 935, en compañía del Presidente de la Federación del Ciclismo, don Hernán Solano. Hernán, agradecerle aquí en Monumental, arrancamos un año más, Vuelta a Costa Rica, edición 2012, que sorpresas hay, que hay nuevo, saludarle aquí en Monumental, y por supuesto, el primer programa del Ciclón tiene que ser con el Presidente de la Federación. ¿Qué tal, don Hernán? Buenas noches. No, muchísimas gracias, Harry, aquí en Monumental, en el Ciclón, 93.5. Obviamente nosotros, pues, estamos contentos, obviamente, con todo el tema de logística, que siempre pasa en un evento tan grande como la Vuelta a Costa Rica, que va más allá de, digo, no, la verdad que depende de la colaboración de muchísima gente, y bueno, pero digamos, hasta hoy vamos bien, también nada más hay un tema con las visas de los colombianos y cubanos, que siempre pasa eso, necesitamos la colaboración, obviamente, de migración, y por lo demás, obviamente, contentos. Este año vamos con, hemos dado mucho pensamiento a lo que podría ser el logo de la Vuelta a Costa Rica, hemos ido experimentando un poco para ir llegando a identificarnos con algo, y este año, pues, saldremos con un logo, que hasta hoy, por lo menos los que lo han visto, se han gustado muchísimo, y vamos a hacer una, un, igual que el año pasado, que la camisa líder es la camisa Hawash, ¿verdad?, que es nuestra marca país, medio ambiente, diversidad, obviamente el jaguar es un animalito de toda América, ¿verdad?, en peligro de extinción, que lo tenemos aquí en nuestro país, y que representa, digamos, al líder de la Vuelta a Costa Rica, y este año lanzamos, digamos, una modificación más a lo que van a ser las camisas líderes, siempre en esa dirección, eso implica que la camisa de montaña, que siempre seguirá siendo verde, pero tendrá un diseño que trata de captar los diferentes colores verdes de las montañas de Costa Rica, es parte de lo que queremos comunicar, ¿verdad?, el líder de montaña tiene que ir ahí arriba, donde están las grandes montañas ticas, tanto abajo como arriba, y eso es lo que posiblemente lancemos esas dos cosas, el logo de la Vuelta, y el diseño de lo que va a ser la camisa líder de montaña. Bueno, un detalle, cuando yo empezaba en Vuelta a Costa Rica, me recuerdo como si fuera ayer, que la primera etapa es la misma de este año, que se había quitado eso, San José Limón, ¿qué los hace? Echar para atrás el cassette, ya no hay circuito en el velódromo, sino que vamos de una vez carretera abierta, y como ha sido tradicional, por muchos años en Vuelta a Costa Rica, la primera etapa siempre ha sido San José Limón, ¿qué les dio por el cambio? Y si les puede explicar, es por qué eso. Bueno, parte de la razón es que yo siempre cuando la gente me pregunto, le digo que muchas de las decisiones que yo tomo, las tomo desde la parte de mía como aficionado, o sea, yo en ciclismo, yo no vengo, yo no fui ciclista, fui un aficionado como los miles que hay en este país, ahí a la orilla del camino, viendo pasar la caravana, y yéndolos a ustedes. Entonces, ciclón 93.5, monumental. Ok, el orden de los factores no antes del producto. Exactamente, sigue siendo monumental. A radio de Costa Rica. Exacto, entonces, partiendo de eso, nosotros queríamos, y es parte de las cosas que queremos hacer, es llegar a diferentes comunidades, unas que siempre hemos llegado, otras nuevas, la vuelta es de todos, no es solo de unos cuantos. Y la otra parte... Gracias.